Esta es la entrada del pueblito de Patones de Río. Ya la gente despertó bien temprano para poner sus cuestiones. ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! Todo rústico. Una casita rural para pasar el fin de semana. Y este es el desayuno incluido. Preparado por ti. Pero qué bueno, te ponen ahí las cositas. Acabo de despertar en Patones de Río. Son las ocho y media de la mañana. Y miren qué bonito se ve todo esto a esta hora sin gente. Un pueblo muy, muy bonito. Recomendado para una escapada de fin de semana. Aquí muy cerquita de Madrid. Es un pueblito bastante pintoresco. Está diseñado y creado y construido sobre pizarra. Por eso le llaman un pueblo de arquitectura negra. Porque está construido sobre piedra pizarra. Y investigando un poco nos enteramos que estuvo a punto de desaparecer en la guerra civil. Si uno se va hacia arriba, más hacia la parte más alta del pueblo, está todo destruido. Están todas las casas destruidas. Pero qué bueno, se ha mantenido. Esperemos que siga muchísimos años más. Aquí puedes venir a comer. Estar un día diferente, muy cerca de Madrid. Apenas una horita. Puedes hacer también rutas de senderismo. Las alcancha la cabeza. Es la más famosa de este lugar. Y que da. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por ver el video